Pagando clase turista Recuerdo que íbamos para la isla Mauricio, que eso eran 11 horas de vuelo Y entonces, gloria a Dios, íbamos el hermano Enrique Centeno Que fue oficial de la obra Íbamos con el hermano Rubén Rosa, el presidente Y recuerdo, hermano, gloria a Dios, que estamos en un vuelo de Air France Íbamos con nuestra corbata, íbamos bien vestidos todos, ¿verdad? Y de repente, algo me inquietó Porque yo vi al pastor Rodolfo Que se levantó y empezó a tomarse la presión arterial Las azafatas vinieron Y pensaron que, bueno, ¿qué le pasa? Y entonces, gloria al Señor, pues, él dice No, este vale un poquito la presión arterial Y hermano, yo traduciéndole al francés A las azafatas que estaban allá Y lo cogieron y lo llevaron en primera clase Pero, cuando iba para primera clase Él se volteó así y nos hizo así Y se puso a sonreír Y entonces, el hermano Enrique Centeno Me dice, este, dile que nos lleve a nosotros también a primera clase Y digo, no, hermano Centeno Dile que somos los dos cirujanos que operamos del corazón Por la mañana, con 11 horas de vuelo Que llegamos, que aterrizamos en la isla de la Reunión ¿Se acuerdan? Allá en el Océano Índico Nosotros estábamos, hermano La corbata de este lado Y él salió fresquecito Yo dije, wow Le amamos, hermano Rodolfo Le amamos A veces, pues, esos detalles Son detalles que, pues, mucha gente lo ignora Pero cuando uno viaja con hombres de Dios Que, pues, son lo que son Y es un privilegio, hermano Aprender de ellos Y ver como Dios Hace cosas maravillosas Todavía En el 2019 Dios sigue haciendo Y seguirá haciendo cosas maravillosas Y él dijo algo, ¿verdad? Tengo 82 años Pero es que no hay fuego que envejezca No hay fuego viejo El fuego es O no es Es fuego o se apaga Es fuego Así que Ese fuego que él tiene adentro No va a desaparecer Le traigo saludos De los Estados Unidos De Norteamérica Estamos en victoria, hermano Amén Gloria al Señor En medio de las batallas Pero siempre en victoria Alabado sea el nombre del Señor Y vamos a una convención De damas y jóvenes Del 27 al 29 de noviembre En Dallas, Texas Va a ser una visitación poderosa Del Espíritu Santo Aleluya Sentimos ya la atmósfera, hermano Y sabemos que vamos a ser visitados Así que si usted Quiere ser testigo De la gloria de Dios Vaya para allá Gloria al Señor Los invitamos que vayan Alabado sea el nombre del Señor También reciban saludo De mi amada esposa Mis cinco hijos Y mis diez nietos Y de la iglesia Que por la gracia de Dios Pastoreamos en la ciudad de Miami En el noroeste de Miami Allí estamos Gloria al Señor Al servicio de ustedes Yo Estábamos en una reunión Y de repente me dijeron ¿Verdad? Que tenía que venir para acá Y dije Oh, ¿cómo? Y entonces Me dijeron que Nuestro pastor Estaba Un poco afectado De salud Pero cuando le dijeron Que yo iba a venir Él además se animó Y dice Yo voy Y yo dije Dios mío Yo no puedo Yo no puedo fallarle Al hermano Rodolfo Así que hermano Yo no sé De qué voy a predicar En esta noche Pero yo vine En el camino Diciéndole Señor Asísteme Con tu Espíritu Santo Ayúdame Con tu Espíritu Santo Y vamos a ir al libro De Josué Amén No dejen de adorar a Dios De alabar al Señor Porque me voy a sentir Mejor Más tranquilo Si ustedes alaban Josué Capítulo 10 De Josué Un texto Muy conocido Dice En el verso 12 Hasta el El verso 15 Josué Capítulo 10 12 Al 15 Y a toda la audiencia De los medios De comunicación De los que están Viéndonos A través de todo El territorio Nacional Y allí Y por más allá Hasta donde llega Esta señal En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a leer Todos juntos Entonces Josué Habló A Jehová El día En que Jehová Entregó El amorreo Delante De los hijos De Israel Y dijo En presencia De los israelitas Sol Detente Detente En Gabaón Y tu luna En el valle De Ajalón Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que la gente Se hubo vengado De sus enemigos No está escrito No está escrito Esto en el libro De Hacer Y el sol Se paró En medio Del cielo Y no se apresuró A ponerse Casi un día Entero Y no hubo Día Como aquel Ni antes Ni después De él Habiendo Atendido Jehová A la voz De un hombre Porque Jehová Peleaba Por Israel Y Josué Y todo Israel Con él Volvió al campamento En Gilgal Alabado sea El nombre del Señor Porque Jehová Peleaba Por el Perú Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Padre En esta noche Te damos gracias Te damos gloria Te damos adoración Dios mío Lo que tú quieras hacer En esta noche Estamos aquí Dispuestos En tu presencia Dios mío Haz milagros Portentos Maravillas Liberta Dios mío Mentes cautivas En el nombre Poderoso De Jesús Señor de gloria Glorifica tu nombre En medio De esta hermosa Congregación Y que en esta noche Señor De lo que tú quieres Y vas a hacer Podamos Dios De la gloria Darte a ti Toda la honra Toda la alabanza Y toda la adoración Bendice a todos Los colaboradores A todos los pastores Que están aquí Con nosotros En el nombre Poderoso De Jesús Y a este pueblo Que ama Tu palabra Que acude A tu altar Para oír Tu voz Señor Que te oigan a ti Y no a mí En el nombre Poderoso De Jesús Yo te lo pido En esta noche Amén Y amén Pueden sentarse Mis amados Gloria al nombre Del Señor Cuando Dios Creó los cielos Y la tierra Él ordenó Él dijo Sea la luz Y la luz fue En ningún momento Vemos Gloria al Señor Que La materia Interactuara Con Dios Sino que Dios Dijo Y la materia Obedeció Asimismo Gloria a Dios Hizo los cielos La tierra Todo lo que hay Todos los animales Absolutamente Hizo el Machu Picchu Amén Hizo todo Este hermoso País Lo diseño Amén Lo diseño Él Y entonces Gloria al nombre Del Señor Cuando Dios Hablo La materia Le obedeció Es más Creó la materia La creó Porque dice La Biblia Que Dios Que Dios No creó De algo Sino que Creó De la nada Y es Mucho más Grande Lo que no Vemos Que lo que Se ve Pero entonces Hermano Gloria a Dios Todos sabemos Que el proceso De creación Fue poderoso Hizo tantas Cosas Hermosas Cosas que Todavía La ciencia No ha logrado No ha logrado Entenderlas Sin embargo Cuando llega El momento De crear Al hombre Vemos A Dios Que ahí Interactúa Va con El polvo No le dice Al polvo Que se forme Un hombre El coge Y va a formar Del polvo La palabra Polvo En el hebreo Significa Lo que está seco Y lo que está suelto Porque cuando algo Está seco Está suelto Un soplo Y desaparece Un soplo Y ya no queda nada Entonces Dios interactúa Con el Con el Con el Con el polvo Y para obtener Barro Hay que darle Un ingrediente Al polvo Y entonces Gloria al Señor Todos sabemos Gloria a Dios Que El agua Es lo que Puede tomar El polvo Hidratarlo Y Si estaba suelto Lo une Y después Hizo con sus manos Interactuó Somos los únicos Con los cuales Dios Ha interactuado Es decir Que el privilegio Del ser humano De usted Que está sentado En esta banca Y ahí arriba Aunque usted No lo crea Aunque nadie Lo sepa Pero usted Pero usted Es un ser Que puede Interactuar Con Dios La tierra No puede Interactuar Con Dios Él le ha dado Una ley Y la tierra La obedece Y la obedece Y la obedece El sol El sol se levantará Mañana Gloria al Señor Vendrá Gloria al nombre De Jesús El día Llegará la tarde Está simplemente Obedeciendo En un ciclo Pero el único Que puede Interactuar Con Dios Es usted No importa Que usted No tenga Un diploma Usted puede Interactuar Con Dios No importa Que usted No sea alguien De alta alcurnia Usted puede Interactuar Con Dios No importa Que la gente Lo menosprece Usted puede Interactuar Con Dios No importa Que nadie Sepa su nombre Dios lo conoce Su nombre Y puede Interactuar Y quiere Interactuar Con usted Oh yo siento La gloria De Dios Hermano Aleluya Ese es el privilegio Que usted tiene Y a usted Le puede parecer Que usted Es el más Insignificante De su familia Cuando Samuel Vino con el Cuerno de aceite Para ungir Al rey de Israel Nadie pensó En el David Que estaba Allá pastoreando El rebaño Aleluya Nadie sabía Nadie se imaginaba Ni el mismo Samuel Y cuando vio Al primero Dijo Tiene que ser este Pero Dios No quería Interactuar Con ese Aleluya Quería interactuar Con uno Que estaba Allá solo En el campo Uno que estaba Gloria Al nombre del Señor Con el rebaño Alguien que estaba Al nivel de la familia En el lugar De los insignificantes Y cuando dijo No tienes a ninguno Más porque Dios No me puede Traer aquí Con el cuerno De aceite Para devolverme Con el aceite Para el tabernáculo Si el aceite Salió del tabernáculo Alguien tiene Que ungir Cuando viene El aceite Viene para alguien Viene para algo Hay un momento Hay un lugar Que te vas a encontrar Con una unción Que tú no tienes Que te vas a encontrar Con el Espíritu Santo Que te vas a encontrar Con el Dios De la gloria Alabado Nunca Dios pone Nunca Dios Mueve la unción Dios nunca Mueve el aceite Si no tiene Alguien que quiere Ungir Alguien sobre el cual Derramar Ese aceite El aceite No puede Volver Para el tabernáculo El Espíritu Santo No puede Salir en esta noche De aquí Sin tocar a alguien Sin descender Sobre la esta congregación Porque ese es el Abasama Oh el que lo crea Levanta su mano Y diga Oh Dios Haz algo Haz algo Estoy aquí Esperando tu unción Estoy esperando aquí El milagro Estoy esperando aquí Que tú hagas Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios No importa que te desprecie La familia No importa que la gente Te critique No importa que la gente Diga Estás loco Yendo a esa iglesia Que tú has metido Todo el día En la iglesia Porque ellos no saben Que tú estás Interactuando con Dios Y que Dios Está interactuando contigo Y que se ha alabado Sea el nombre del Señor Y que ellos están Dependiendo de tu clamor Ellos están Dependiendo de tu oración Ellos están Dependiendo de tu rodilla Ellos no lo saben Cuando te humillan En el altar Dicen Levántate Pero usted está Delante del Dios De la gloria Y usted está Intercediendo Y usted está Buscando Y ellos Están necesitados De alguien Que interceda Por ellos Levanta tu mano Y alaba la gloria Levanta tu mano Y alaba la gloria Aleluya De los que están Ahí arriba ¿Cuántos están Diciendo amén? Aleluya De los que están Aquí de este lado ¿Cuántos dicen amén? De los que están De este lado ¿Cuántos dicen amén? El aceite Cuando sale No puede devolverse Para atrás Sin uso No puede devolverse Para atrás Sin haber ungido Alguien Y entonces dijo Samuel ¿Y dónde está? Ya están todos Tus hijos aquí Dicen no Hay uno Pero ese ni Ese ni siquiera Pensamos en él Y qué cosa más grande Que Dios está pensando Precisamente En el que nadie Piensa en él Aleluya Y cuando llega David Se impresiona Porque está Toda la familia Reunida Y ve que hay un almuerzo Y que a él No lo han invitado No sabe Gloria al nombre Del Señor Y entra allá Dice bueno Este es el último Que me queda No hay otro más Y entonces Dios Y entonces Dios le dice Este es Este es Con el que nadie Cuenta Este es Oh gloria Yo no sé Oh gloria Yo no sé Aleluya Si tú estás En esta noche Diciendo A mí nadie Cuenta conmigo Pero yo tengo Un Dios Que está en los cielos Que sí cuenta contigo Que sí cuenta contigo Que sí cuenta contigo Alaba la gloria de Dios En esta noche Y que es lo que hace Samuel Interactúa con Dios Porque si hubiera derramado La unción En el que no tenía que ser Ese aceite no hubiera hecho Ningún efecto Pero como fue Y unió Al que Dios le dijo Alabados el Señor La unción cayó sobre David Sabe usted que pasa Que David tenía Victorias donde nadie lo veía Nadie sabía lo que pasaba Allá en el campo Nadie sabía de lo que pasaba Allá cuando él llevaba Esas ovejas Que su propio hermano Le decían Esas pocas ovejas O sea que Verdad gloria al Señor De esas pocas ovejas Que tú estás por allá Lo que no sabían ellos Es las cosas Que Dios estaba haciendo Con él Donde nadie lo veía Porque hay gente Que quiere que Dios Lo ponga donde lo vean Oh aleluya Y si no lo ponen Donde lo ven No es tan a gusto No es tan contento No es tan alegre No sirven a Dios No levantan manos No alaban No adoran No bendicen Oh gloria a Dios Pero hay gente Oh padre Yo creo que estoy Hablándole a alguien En esta noche Hay gente que no le importa Si le reconocen O no le reconocen Hay gente que no Aleluya No está buscando aparecer Pero donde quiera que está Allí se mueve El poder de Dios Allí se mueve Gloria al nombre del Señor Aleluya Se mueve la presencia De Dios Abba padre Aleluya Aleluya Oh gloria Dios sigue siendo El Dios De los que no brillan Dios sigue siendo El Dios De los humildes Dios sigue siendo El Dios De aquellos que se humillan A su presencia Dios sigue siendo El Dios De aquellos que son Insignificantes Para el mundo Pero son útiles Para Él Alaba Aleluya Aleluya Claro y como Él no contaba Él no llegaba Él no llegaba a la casa Dice Hoy me apareció un león Y me quiso arrebatar una oveja Y yo le fui detrás Y le dije O me das mi oveja O lo vas a pasar mal Y el león no quiso Y yo Le arranqué la oveja Eso no lo decía Él en casa Porque hay gente Que siempre Dios mío Parece que siempre Llevan un noticiero ¿Verdad? De todas las cosas No hermano Gloria al Señor Hay cosas que ni que contarlas Tenemos Aleluya Apareció un oso Y él Hermano un oso Gloria a Dios Con un manotazo Usted lo hace triza Hermano Y él tenía la victoria Pero Nunca venía a la casa A decir Hoy apareció un oso Vean que ungido estoy Vean que tremendo Predicador soy Vean que cuando yo voy Gloria al nombre del Señor Aleluya Vean que cuando yo canto Es que cae la gloria de Dios Vean que cuando yo Testimonio Allí alguien se convierte Aleluya Sabe por qué Él nunca hablaba De esas cosas Porque sabía que si vencía Al león No era él Era el Dios De la gloria Y si podía Arrebatarle La oveja Al oso No era él Era el Dios De la gloria Oh gloria Oh gloria al nombre del Señor Y mientras usted Este claro En lo que es El Dios de la gloria Y en lo que Ah padre gloria Usted da la gloria a Dios Y no se preocupe Si le conocen O no le conocen No se preocupe Si le aplauden O no le aplauden No se preocupe Si le invitan O no le invitan Usted haga lo que Dios Quiere que hagan Y descuídese Dele la gloria Dele la alabanza Dele la adoración Y usted verá Como Dios Va a interactuar Con usted Y rabasacamasoja Oh Alaba la gloria De Dios En esta hora Aleluya Ese es el privilegio Que nosotros tenemos Aleluya Miren hermanos Cuando llegamos A Glenobre Francia Gloria al Señor Desde España Nosotros fuimos Amén Gloria al Señor Y Y Cogimos Rentamos Un local de culto Y yo no sabía Que había que sacar Permisos Yo abrí La verdad Gloria al Señor Y entonces Gloria al Señor Un día Mientras estamos Allí poniendo Verdad Los florecentes Pum Entraron Dos personas Adentro Vestidos de civil Eran policías Este Encubiertos Dice Que hacen ustedes Aquí Yo dije Bueno Estamos levantando Una iglesia Una iglesia Y ustedes Han pedido Permiso Yo dije Permiso Si Dios Me trajo A mí De ocho Hora Con mis Cinco Hijo Que permiso Le voy a pedir Yo no sabía Verdad Aleluya Y entonces Gloria al Señor Me dijo No Ustedes Tienen que ir Al ayuntamiento Bueno Todas esas cosas Bueno Fui al ayuntamiento Y le dije Gloria al Señor Al ayuntamiento Dio mire Yo tengo una Estamos abriendo Una iglesia Y era Era un Un comunista Y me Empezó a mirar Y dice Bueno Tiene que traerme O dibujo O fotos Para que yo vea A ver si le damos O no Le autorizamos Para que usted Tenga Ese local De culto Y yo dije Para mí Dios mío Pero como Dios Ya me había preparado En España Gloria al Señor Yo sé delinear Yo sé hacer dibujos Yo sé Ve yo cogí Me cogí las medidas Hermano Hice dibujo De toda la iglesia En un local chiquito Gloria al nombre Del Señor Chiquito Pero carísimo Y entonces Me fui para allá Gloria a Dios Le traje Le traje el plano Lo miró Dice Aquí hay que hacer Un baño Para Este Incapacitados Y yo dije Ay mi Dios Y me dio las medidas Yo casi que perdíamos La mitad del local Digo Como yo tenga que romper Esto ahora Y entonces Y el dueño Que no Que imagínese Que igual ¿Cómo va a decir Que usted va a romper Todo esto aquí Para hacer Un baño Ay Dios mío Para un Discapacitado Y yo dije Ay Dios De la gloria Ayúdame Y entonces Gloria al nombre Del Señor Dice Si no Haces Ese baño No hay Permiso Y hermano Habíamos pagado Tres meses El depósito El otro Y el último mes Hermano Y eso se nos fue Un dineral De nuestros ahorros Que teníamos en España Pagamos el local De culto Los hermanos Entonces imagínese Que me voy ahora Y encima me dice El dueño Tú hiciste un contrato De un año Te tienes que quedar aquí Tienes que pagar Con esto cerrado Y yo dije Dios mío Ten misericordia Me fui Para el ayuntamiento Otra vez Y yo dibujé Lo que me pidió El comunista Y yo llevo Aquel plano Y llego Aquella mañana Aquella oficina De la ciudad Y no veo Al comunista Y entonces Me aparece Un hombre Me dice ¿En qué le puedo servir? Digo No mire Que vine He hablado Con el ingeniero Tal ¿Y por qué? Digo No que Estamos abriendo Una iglesia Aquí Y él me pide Que ponga Un baño Y mira el plano Así Y me dice No hace falta Hacer ese baño Yo Le dije ¿Cómo? Digo No, no Pero oiga Es que el ingeniero Le di el nombre Yo Le dije El nombre Del ingeniero Y le dije Él me dijo Que sin ese baño Y le dice No, no No hace falta Y yo claro Yo no quería Faltarle al respeto Al hombre Pero yo dije Dios mío Si después viene El ingeniero Y me coge A mí otra vez Y no he hecho Lo que él quería Va a ser peor Y entonces me dijo No, no Este no hace falta Digo Pero el ingeniero Me dijo el hombre Me miró de arriba abajo Dice Oiga Yo soy el jefe Del ingeniero Y yo le digo Que usted no necesita Hacer ese baño Y metió el sello Y levantamos la obra Porque cuando Dios Interactúa con nosotros No importa donde estemos No importa donde vayamos No importa el país No importa el idioma No importa que el diablo Se oponga No importa que el infierno Se oponga No importa que los hombres Se opongan No importa que los políticos Se opongan Cuando Dios quiere algo Él va a interactuar Con nosotros Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Aleluya Oh, gloria a Dios Mi alma alaba el nombre del Señor Es tan importante Que usted entienda En esta noche esto Porque Amado hermano y hermanas Usted va a la presencia De Dios Y ora y clama Tiene una necesidad Algo que necesita Y usted clama Y entonces A veces usted no entiende Cómo es Que va a suceder algo Y usted se desalienta Se desanima Pero mire Una de las cosas Que vemos más hermosa En la Biblia Es que a veces Podemos interactuar Con Dios A través del sufrimiento Y sabe usted Lo que le pasó A aquella muchachita Que El general Naamán Se fue Incursionó En Israel Y se llevó Una niña Se la llevó A su casa Una esclava Ni el nombre De ella sabemos Sabemos el nombre Del general Pero no el nombre De la niña A mí me hubiera gustado Saber cómo se llamaba Ella Y entonces Esa niña Que estaba allá Gloria al nombre del Señor Empieza a descubrir Que el Naamán Era leproso Y que ya Las vestiduras No podían Ocultar Por más tiempo Esa lepra Y entonces Esa niña Está bajo El sufrimiento De que ha perdido Su familia Ha perdido Su hogar Ha perdido Su idioma Está en una tierra Extraña Donde no es Ella de allá Y entonces Gloria al Señor Ella escuchando Como era una niña Nadie se preocupaba Por ella En verdad La esposa De Naamán Pues no sé Le tenía a lo mejor Un respeto Un cariño Lo que sea Y esa niña Estaba por allá Y escuchaba Y escuchaba Y oía Y hermano Cuando usted Está frente a alguien Que conoce al Dios De la gloria El que no conoce Al Dios De la gloria Oye cosas Y ni se Ni se muta Ni se mueve Ni le importa Pero oígame Cuando Está pasando Alguien Que tienen Conocimiento De arriba Alguien que sabe Quien es Dios Alguien que conoce Ese poder De Dios Alguien que conoce La misericordia De Dios Esa persona Cuando oye Se interesa Y yo no Yo no creo Que esa muchacha Se lanzara ahí De buenas a primeras Porque hermano Eso era bien peligroso Le podían haber castigado La podrían haber vendido Para que saliera De la casa Pero un día Gloria a Dios Interactuó con Dios Dios le dijo No mires Que es Sirio No mires Que te sacó De tu tierra No mires Que tú estás Como una esclava Aquí Quiero que le dejo Una palabra Porque yo hermano Yo no sé Si usted me entiende A mí Porque el mismo Señor Jesucristo Dice Que había muchos Leprosos En Israel Sin embargo Dios sanó A un general De Siria Ay mi Dios Aleluya Entonces esa niña Que podía estar allá En la amargura En el deseo Que se muera Que bueno Pues si me sacó De mi tierra Que se guardara En raíces de amargura Ella oye Yo hermano Rodolfo Ella tuvo que oír Algo de parte de Dios Tuvo que tener Un sentir Y Dios Interactuó Con ella Y Dios Le dijo Dile algo A este Tu jefe Dile que tú Conoces a un Oígame Ella conocía Al profeta Ella creía En el poder De Dios Ella sabía Que allá Donde Donde le habían Sacado Había un hombre Que tenía La bendición De arriba Había un hombre Que No era Un actor No era Gloria al nombre Del Señor Un imitador No era un predicador Falso Era un hombre Ungido Era un hombre De poder Era un hombre De testimonio Era un hombre Que tenía Gloria al Señor Garantía De que Dios Estaba con él Dice Si fuera Al profeta Que está en mi tierra Él lo sanaría Interactuó Si Y que hace Namán Namán Oye aquello Dice Que tengo Que voy a perder Voy para allá Y entonces Se fue para su rey Usted ya sabe No le explico Porque aquí Usted recibe Palabra Y doctrina Y enseñanza Usted sabe Gloria a Dios Que el rey Le firmó una carta Y le dijo Llévate Vete al rey De Israel Y dile Aleluya Y el rey De Israel Cuando lee La carta Dice Veis Como está Buscando Ocasión Contra nosotros Me manda Para que yo Sane Nada menos Que un leproso Que no hay aquí Ni un sumo Sacerdote Que todavía Haya visto Yo sanar A un leproso Alaba La gloria De Dios Yo no he visto A nadie Limpiar Un leproso Aquí Entonces Está tomando Gloria al Señor Y mire Como son las cosas Yo no sé Como se enteró Eliseo Dice Mándalo Mándalo Para acá Mándalo Para acá Mándalo Para el 28 De Julio Ah es que usted No sabe No mándalo Para el 28 De Julio No es que padece De no sé qué Mándalo Para allá Mándalo Para allá Gloria al nombre Del Señor Fue o no fue Entonces ¿Cuál es el error De Naamán? El error De Naamán Es que cuando le dice El profeta Porque él viene Y piensa Que el profeta Es el que va Va a salir Lo va a recibir Claro Es un hombre Grande hermano Ahí está Gloria al nombre Del Señor Toda la fama Que tenía él Y entonces Él pensaba Yo el profeta Va a salir Y va a imponer Sus manos Ya se había hecho Algo en la mente Pero lo que le faltaba Es que él tenía Sus ojos Puestos en el profeta Y el profeta Tenía sus ojos En el Dios del cielo Y mientras no se une Las dos visiones No se puede interactuar Alabado sea el nombre Maravilloso Del Señor Y entonces Gloria a Dios Le dijo Le dijo al criado Oiga al criado A un general A un portento Al brazo derecho Del rey de Siria Le dice ¿Sabe que te ha dicho? Mi Señor dice Que te vaya al Jordán Y allí te zambulla Siete veces ¿Cuál fue el error De Namán Pensó que los ríos De su tierra Si Son más cristalinos El Jordán Siempre Está envuelto Con barro En el Jordán Usted no ve el fondo Y él dice En este Jordán Me voy yo a meter Si hay río Él pensaba Que la sanidad Estaba en el agua Dice Si es por agua Me devuelvo para allá Y me zambullo Siete veces allá Pero si hubiera ido allá No hubiera interactuado Con Dios Y entonces ¿Qué hace Dios? Porque como Dios Empeñó la palabra De una niña En medio del sufrimiento Se olvidó De que era una esclava Se olvidó De que Namán La sacó de su casa Se olvidó De todo eso Y le dio una palabra Aleluya Y Namán Estaba pensando Si esto es Para tirarme en el agua Me voy a mi río Por allá Me zambullo Siete veces hermano Se hubiera quedado Con la lepra Pero cuando parece Que el pez Se está escapando De la red El Señor Interactúa Con los siervos Y le dicen Namán Nosotros conocemos Tu valor Sabemos que Tú eres un hombre De guerra Que tú Te hubieras pedido Algo difícil El profeta No lo habrías Hecho tú ¿Qué te ha pedido? Zambúllete Olvídate del Jordán Olvídate que tiene barro Olvídate que no está limpio Zambúllete en el agua Y que hizo Él Se metió en el agua Verdad Y se zambulló La primera Aleluya Y se miró la piel Y no Igual Dice Le dijeron Otra más Otra más Hasta ya Usted sabe Llegó a la séptima Zambullida ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué salió limpio? Porque interactuó Con Dios Interactuó con Dios Entró en esa En esa administración Con Dios Y eso es lo que falta Muchas veces Hasta en nosotros Que estamos aquí En esta noche Levantando manos Adorando a Dios Creyéndole a nuestro Dios No estamos interactuando Con Dios Y mire hermano El resultado No solo en la limpieza Más grande Que la limpieza Es cuando viene Namán Y le dice A Eliseo Oye Yo sé Que el Dios tuyo Es el único Y verdadero No voy a adorar A otros No voy a ser otro más Yo sé Que Él Es el Dios Verdadero Porque cuando Interactúas con Dios Tienes testimonio Tienes algo Tienes una experiencia Tienes en tu vida Algo que Dios Ha hecho Y la gente Con las cuales Dios ha hecho algo No hay quien Lo saque de la iglesia No hay quien Lo saque de la fe No hay quien Lo saque Tengo una experiencia ¿Cuántos están de acuerdo Allá arriba? Y aquí abajo Óigame hermano Yo quiero que mire ahora A usted A sus pies Pero no se mire Los zapatos Mire el lugar Donde usted está ¿Quiere que le digan esto? Pues esto me lo ha dicho A mí el Señor Aquí Yo le estoy predicando Lo que el Señor Me ha dicho Aleluya Abado sea el nombre Del Señor Ha mirado usted ¿Usted qué ve? Hay algunos que dicen Bueno aquí Pues estoy viendo Las lozas Usted está muy equivocado Porque usted está En el epicentro De la obra Más grande Que Dios Ha hecho en Perú Usted está aquí Aquí fue donde Empezó todo Aleluya Gloria Al nombre del Señor Puedes alabar La gloria de Dios Puedes alabar La gloria de Dios Este lugar Si es santo Mi hermano Si es santo Pero de aquí fue Que empezaron Gloria a Dios Aleluya Empezó a moverse El poder de Dios Por todos los lugares Y si hoy tenemos Tantas obras En el Perú Si hoy llenamos Estadio Es porque empezó aquí Empezó en este lugar Dios tiene un Ah Estás donde comenzó Todo Estás en el lugar Donde Dios Quiso interactuar Aleluya Quiere que le diga Una cosa hermano Y se lo digo Porque yo sé Que usted lo ha oído Del siervo Del Señor Que está aquí Él llegó aquí En el 81 Y empezó A dar campañas Y Dios Lo usaba Dios lo usaba Pero en el 84 Llegó a este lugar Interactuó con Dios Ahí ves hermano Gloria a Dios Que en nuestro camino Hasta llegar Al lugar De interactuar Con Dios Estamos haciendo El ministerio Le estaban predicando Y las almas Salvándose Y tal Y yo sé Amén Yo me convertí En el 74 Y veía en la revista Impacto Cuando era el modelo Chiquito Y estaba predicando Y era usado Por Dios Y hermano Lo invitaban Por todos los lugares Aquí en Perú Pero Dios Tenía algo Dios Tenía algo Dios Tenía algo Que él No iba a lograr En ese En ese Primer momento O en ese Primer mover Gloria a Dios Hasta que llegó El momento Que Dios Le dice Aquí es Aquí hay que empezar Y aquí empezó Todo Todo lo que usted Ve en el Perú Empezó aquí Y no empezó Con miles de personas Aquí Empezó con los que Empezaron a venir Con los que Empezaron a ver Con los que Empezaron Gloria al nombre Como Dios hace Yo no sé Como Dios hace Hermano Pero Dios Mueve la gente Que él quiere Oh gloria a Dios Y empezaron Empezaron a venir Y empezaron a venir Y empezaron a venir Y de aquí Gloria al nombre Del Señor Empezó la obra A expandirse Empezó un mover Poderoso Todo lo que Vemos con nuestros ojos Tuvo un comienzo Y cuando comenzó Cuando interactuó Con Dios Y tomó firme Este es el lugar Del cual salió Toda esta obra Esta obra Que se ha extendido Hasta hermanos Los recónditos De la tierra Hoy hay obreros Y misioneros Peruanos Todos empezaron Cuando este siervo De Dios Interactuó Con Dios Y no A Bahía Aleluya Aleluya Interactuó Interactuó Con Dios Y cuando Interactuó Con Dios Dios Empezó A traer A los que Querían Interactuar Con Dios También Y empezaron A creer Hermano Este lugar Tan inmenso Hermano Un cine Y yo recuerdo Todo el proceso Porque el me lo ha dicho Como Amén Gloria al Señor Logro tener Este lugar Y como Dios se movió Y todo lo que Dios hizo Y como estaba Interactuando Con Dios Venía Venía Venían Las almas Venían Las almas Venían Las almas Y cuando Usted está Bajo un ministerio Que está Interactuando Con Dios Alabado sea El nombre Señor Usted aprende Interactuar Con Dios Usted aprende A moverse En el mover De Dios Usted Gloria a Dios Le están Marcando El surco Le han Abierto La carretera Y hoy Hay obreros Gloria al nombre Del Señor Que están Gloria a Dios Y hermano Es tan importante Saber Donde empiezan Las cosas Porque si yo No sé Donde empiezan Las cosas Me voy A desorientar Alma Mía Aleluya 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 Ahora tenemos Que hacer Tres convenciones Aleluya Porque no cabemos Pero donde Empezó Todo Donde Empezó Todo Empezó En una Interacción Con Dios Dios Le dijo Aleluya Te he traído Aquí Para algo Grande Y esto Nadie Lo va a parar Nadie Lo ha podido Parar Nadie Lo va a parar Nadie Va a des Aleluya Nadie Va a detener Lo que Dios Ha hecho Aquí Alabado Sea el nombre Del Señor Y cuando Alguien Te abre El surco Métete En el surco Cuando Alguien Te abre El camino Métete En ese camino Cuando Alguien Te muestra El camino De fe Entra En el Porque Ahí vas A entrar Dentro De algo Que es Mayor Que tú Algo Que tú Quizá Ni entiendes En esta noche Mi alma Te alaba Mi alma Mi alma Te alaba Mi alma Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma 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 que grande Dios hermano que grande Dios que grande Dios que grande Dios oh gloria aleluya aquí está la presencia interactúa con Dios en esta hora interactúa con Dios en esta hora aleluya disfruta de la lluvia disfruta del poder del Espíritu Santo oh gloria gloria oh gloria oh gloria oh gloria gracias 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 Ima kiva vabassa, vabababai. Oh, gloria, oh, gloria, gloria, aquí está el fuego de Dios, hermano, hermana, esta hora, aleluya, ha llegado tu hora de interactuar, interactúa, métete, 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 métete en el fuego del Espíritu Santo, métete en la unción del Espíritu Santo, para eso Dios te ha traído en esta noche, para que sepas que Dios está esperando que tú interactúes con Él por la fe, aleluya, que te olvides de todo lo que tienes encima, que te olvides de todo lo que te oprime, esta es tu noche, esta es tu hora, este es tu momento, aprovéchalo, 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 aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria. Oh, gloria. Amén. Amén. Aleluya. Espíritu Santo. Aleluya 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 Disfruta, disfruta 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 de esta bendición Aleluya Oh gloria, 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 gloria En esta hora Disfruta, alaba a tu Dios Dale gloria, dale gloria Dale gloria, dale gloria Aleluya Dile gracias a Dios Gracias a Dios Gracias mi Dios Aleluya Porque no sé, no sé cómo hacer Pero siento un fuego Siento una unción Siento tu poder en esta hora Ay rabaisa kamasah Salve Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Fuego, Fuego del Cielo queremos, Fuego de Dios, Abahirra Bacamasá, Aleluya. ¡Gracias por ver el video! 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 entregó y a quien le habla delante de quien habla Josué delante del pueblo es decir que Josué no le dice a Dios Señor ordena que se pare el sol no dice que delante de los israelitas él dijo sol detente quien cree usted usted cree que el sol va a obedecer a la voz de un hombre sol no se va a parar todos sabemos aquí que la tierra que la que gira alrededor del sol por lo tanto es que la tierra empezó pero Josué le está hablando al sol y le dice al sol sol detente en gabaón le está indicando al sol el punto geográfico donde quiere que se pare y porque usted cree que el sol se detuvo porque Josué podía verdad gloria al Señor ordenar al sol y el sol se pararía sino que Dios le dijo mira Josué te doy poder sobre el sol te doy poder sobre este astro dile que se detenga porque yo he puesto el sol en tu boca mi sol te va a escuchar los cielos te van a escuchar háblale porque yo te he entregado la autoridad háblale porque yo estoy contigo háblale porque cuando tú le hables va aleluya va gloria a Dios a obedecerte como me obedece a mí óigame y ese hombre no dudó y le dijo al sol detente y el sol se detuvo y dice óigame y dice dice la palabra dice nunca había pasado una cosa como aquel día que habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel cuando yo el sol o la tierra el universo que Josué dijo detente en Gabaón punto geográfico aquí Dios le puso en sus labios y cuando Josué habló el sol obedeció 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 aleluya mire yo siempre llevo aquí está esta esta hojita ¿sabe por qué? porque un día yo estaba meditando la palabra en mi oficina y vino mi nieto Marcos tengo un varón fue el primero el mayor Marcos mi hijo y cuatro hembras y todos sabemos que la hembra no siguen el nombre del padre ¿sí? entonces gloria al Señor pues yo dije el único que puede todavía mantener mi apellido es mi hijo y la primera que vino fue una niña está casada mi hijo mayor está casado con una guatemalteca y me dio una princesa hermano hermosa preciosa ella pero yo dije Dios mío mi apellido se muere porque yo no tengo yo soy hijo único y no tengo más hermano aquí si me acabo yo se acabó el problema aquí la cosa y entonces gloria al Señor tuvo un segundo ¿verdad? y entonces era un niño Marcos y mi hijo lo llamó Marcos Alberto Marcos por él y Alberto por mí y yo estaba nosotros lo criamos allá en el como no sé como llaman aquí en el parquecito ahí estaba él chiquito mi esposa lo cuidaba y empezó a agarrarse ya usted sabe cuando los niños se empiezan a agarrar pero algo me turbó el corazón me di cuenta que él no respondía a la voz me di cuenta que yo le decía Marcos y él no giraba su cabeza estuviera haciendo lo que estuviera y yo pensé puede ser sordo pero no era sordo y un día le dije a mi hijo Marcos Marcos yo creo que Marquitos tiene autismo y entonces usted sabe cuando uno dice en esto uno va a buscar por todos los sitios que es el autismo y eso me me oprimió el corazón hermano digo el único que puede conservar mi nombre y tiene esa condición hermano venían terapeutas a la casa nuestra y yo veía a mi nieto hermanos venían y no prestaba atención y las señoras con mucho cariño con mucha paciencia pero él no respondía y yo decía Dios mío para mí eso era eso era hermano como una una golpiza y la señora se dio cuenta y nos decía hay que tener paciencia y yo cogía a mi nieto lo cogía en mis brazos le ponía mi dedo en los labios de él y le digo tú vas a hablar tú vas a salir de esto tú vas a estar fuera hermanos míos amados aleluya el Dios que yo sirvo es un Dios grande y le puedo decir que hoy a Marcos Alberto hay que mandarlo a callar porque habla oh gloria yo le decía tú vas a hablar tú no vas a quedarte mudo tú no vas a estar en un mundo encerrado Dios te va a abrir las puertas Dios te va a sacar Dios te va a levantar alabado sea el nombre señor hermano yo no sé yo no sé cómo decirle esto pero el Dios de la gloria sabe que y yo estaba con este estaba teniendo unas notas que yo siempre cojo así un papelito y no y anoto y entonces vino mi nietecito y se metió en el cuarto en la oficina mía y él siempre estaba jugando por la casa por arriba por abajo en aquel tiempo no y entonces gloria al señor y yo estaba pues meditando y no me gusta que me saquen de la meditación y entonces él venía y estaba conmigo y me dijo abuelo I know how to write my name sé cómo escribir mi nombre y me lo escribió en este papel y donde quiera que yo voy yo llevo la firma de Dios porque no es de mi nieto esa es la firma de Dios diciéndome interactúa conmigo interactúa cuando las cosas estén cuesta arriba cuando no entiendas cuando no puedas interactúa tú puedes interactuar con Dios hermano gloria al nombre del señor aleluya alabado sea el nombre del señor está así de grande gloria al nombre del señor y le digo hay que mandarlo a callar ahora porque si no no para de hablar hermano gloria al nombre del señor y viene gloria a Dios aleluya y cuando sabe que el que apaga todo el sonido de la iglesia es él cuando acaba el culto él me viene me dice abuelo digo dale bien empieza a apagar gloria a Dios aquí él sabe él sabe cómo apagarlo todo gloria al señor después apaga el sonido alabado sea el nombre del señor después coge el mando del aire acondicionado y apaga el aire acondicionado y lo pone en su sitio y sabe que gloria al nombre del señor vigila de que nadie se quede aleluya y cuando hay que cerrar las puertas de la iglesia dice abuelo I can't do it puedo hacerlo y yo le digo si le meto la llave y él cierra y después le digo check it mira a ver comprueba a ver y tira dice it's closed está cerrado y entonces le digo yo levanta tu mano y choca esos cinco gloria al nombre del señor hermano el dios de la gloria está en esta noche aquí aquí está el altar hermano yo no sé lo que usted quiere yo no sé lo que usted está pasando yo no sé gloria al nombre del señor pero esta es tu noche esta es tu noche hay un dios de poder estás en un lugar privilegiado estás en un lugar donde un hombre un día interactuó con dios aquí aleluya cuba lo encerró en su cárcel varias veces simularon fusilamiento pero dios tenía este vaso y quería traerlo aquí a lima perú y aquí en este lugar empezó el milagro el milagro de perú empezó aquí usted está en un lugar privilegiado usted está en un lugar de fe usted está en un lugar donde se interactúa con dios usted está en un lugar donde puede ver la gloria de dios usted está en un lugar donde hay bendición de dios usted está en un lugar gloria al señor que ha impactado no solo a perú sino al mundo entero levanta tu mano y recibe tu bendición levanta levanta tu mano y dale gloria a dios esta es tu noche esta es tu noche dale gloria a dios dale gracias a dios el alabado sea el nombre del señor oh ay santo oh gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios regocijate alegrate en jehová dale gloria dale alabanza dale adoración dile a dios gracias te doy porque estoy en un lugar escogido gracias te doy porque estoy en un lugar de poder gracias te doy porque veo una obra grande que tu has hecho esto era imposible hacerlo si dios no hubiera estado con este hombre oh adora tu dios en esta hora a los que nos están viendo a través de los medios de comunicación ahí donde estás levanta tu mano y espera el milagro levanta tu mano interactúa con él esta es tu noche no solo para los que están aquí sino los que están lejos no solo para los que están viendo ahora sino los que lo verán este alma mía alaba Jehová oh gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya cuando estés en un lugar gloria a dios sin salida espera el momento que dios te abra la puerta interactúa con dios muévete en fe no te detenga dios te abrirá la puerta por donde entrará y nadie te podrá cerrar esa puerta oh gloria gloria oh gloria oh gloria aquí está la presencia de dios amado aquí está la presencia de dios aquí está la presencia de dios aquí está la presencia del señor a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre fuego del cielo fuego del espíritu santo recibe sanidad recibe recibe el bautismo en el espíritu santo y fuego oh aleluya 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 oh gloria 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 aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está el señor lo está sintiendo tan cerca que lo puedes tocar aleluya cuando dios se te pone al alcance no pierdas la oportunidad no pierdas el momento oh babas sacamas hay poder hay poder hay poder hermano hay poder hay poder de dios hay poder de dios oh 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 gloria oh gloria oh gloria recibe 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 gracias 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 señor gracias señor gracias señor está fluyendo está fluyendo está fluyendo el poder de dios está fluyendo el espíritu santo está fluyendo aleluya 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 oh gloria dios gloria dios recibe 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 amas mi alma te ama la gloria de dios dios adiós que sigo el santo por eso y dios superantes a su nombre mí aleluya Gloria, 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 gloria Dele gloria a Dios, amado Dele gloria a Dios Dele gracias a Dios El Señor está aquí todavía El Señor está aquí entre nosotros Tú no lo verás, pero Él está aquí Y te toca, te toca Te muda, te cambia Te limpia la mente Te saca lo sucio, lo inmundo Te da un corazón nuevo, la mente nueva Limpia tu alma Te hace una nueva criatura Toca tu cuerpo ahora Él toca tu cuerpo ahora Solo dile, creo Señor Que tú puedes hacerlo Múdame, cámbiame, libértame No quiero seguir en el pecado No quiero seguir con esta enfermedad Desaparezca esta enfermedad que tengo ahora Sea un cáncer Sea un cáncer Sea sida Sea tuberculosis Sea un esclavo de las drogas O del alcohol Dile, hazme libre Señor, ahora libre Hazme libre Tócame Y yo te voy a servir Señor Te voy a servir Señor Te voy a adorar Te voy a alabar Señor Aleluya Para esta hora El Señor te trajo aquí Para esta hora El Señor está haciendo Que tú Escuches Lo que has escuchado Esta noche Para que Dios Haga milagros Allá en las tierras lejanas Allá en los continentes Allá en los países Allá en las islas En el hogar En la cárcel Donde estás escuchando esta palabra Seas un general Seas el presidente de una nación Seas un hombre muy adinerado Una mujer Muy adinerada Pero no es feliz Falta algo en tu vida Y es lo más grande de todo La presencia del Dios que hizo Los cielos y la tierra Y todo lo que hay En el universo Él es el Todopoderoso Él es el que puede hacer Lo que tú no has podido alcanzar Lo que tú has deseado Y no lo has logrado Dile a Él Al que todo lo puede Cámbiame Sáname Transformame Quítame este mal carácter Mi hogar Mi hogar se está destruyendo Mi hogar se está destruyendo El alcohol me está destruyendo Libértame Yo te voy a servir Padre Santo Dios Todopoderoso Deja de hacer lo malo Deja de pensar en hacer cosas malas Dile a Dios Te entrego mi vida esta noche Te pido que uses mi vida Para ayudar a tanta gente Que está atada por el diablo Tanta gente enfermas Y tú puedas usarme por el poder De tu Espíritu Santo En mi aquí Señor Dile a Dios con todo tu corazón En mi aquí Usa mi vida Yo te seré fiel hasta la muerte Cámbiame Múdame Hazme un hombre nuevo Una mujer nueva No importa quien hayas sido No importa todo lo malo que hayas hecho El poder transformador de Dios está aquí Y está aquí para libertarte Para cambiarte Para sanarte Tu vida No será la misma desde esta noche Porque has venido a la casa de Dios Has venido a la presencia de Dios Y tú no lo sabías Tú no lo sabías Pero hoy lo estás experimentando Hoy lo estás sintiendo Oh gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Dile gracias Gracias Padre Santo Por haberme traído Gracias Gracias por escuchar esta palabra Que ha calado profundo en mi alma En mi mente En mi ser Gracias Señor Toma mi vida Ahora y haz la tuya Haz la tuya Desde hoy Señor Yo te seré fiel Siempre Seguiré tu camino Gracias Señor Gracias Señor Todos digamos Gracias Padre Diga gracias Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias Has usado a tu siervo Para hablar no solo A los miles que estamos aquí en el templo Sino a los millones que escuchan hoy esta palabra Que sepan Que tu eres el Dios Que hace posible que un hombre Pueda hablarle al sol Porque Dios le dio la orden Lo hizo Y el sol Le obedeció Eso hace Dios con cualquiera Con cualquiera Que se ponga En las manos de Dios Y crea Crea que Dios es real No sigas creyendo como los ignorantes Que dicen Dios no existe Eso es mentira No seas ignorante Como tantos que se creen inteligentes Ignoran la grandeza Del creador del universo El que no necesitó de nadie De ingeniero Ni de arquitecto Ni de sabios Porque era suficiente Poderoso para decir la palabra Y lo que él decía Se hacía Así ahora Dios quiere Que tú te llenes de él Y le adores Dile te adoro Padre Santo Te alabo Te alabo Padre Santo Te doy gloria Oh Dios Padre mío Señor mío Señor mío Cristo mío Mi alma te alaba Mi alma te adora Dile bendice Mi hogar Bendice mi familia Cambia todas las cosas En mi hogar En mi vida En la esposa En el esposo En los hijos Tú tienes el poder Decláralo con tu boca Creyendo Y Dios lo hará Y Dios lo hará Aquí no estamos Bromeando No estamos haciendo negocio Aquí no se engaña Aquí se enseña Y se enseña Y se enseña la verdad Con poder y autoridad Y para ti que lo crees Dile gracias Cristo Hijo del Dios viviente Gracias Padre Creador del universo Gracias Espíritu Santo de Dios Que estás aquí Gracias Gracias Gloria al Señor Adoramos a Dios Adoramos a Dios Gloria a Dios Con todo nuestro corazón Poder en el nombre del Señor Gloria al nombre de Jesús Entonemos un cántico Gloria a Dios Nuestro hermano Encargado de la escuela dominical Gloria a Dios Aleluya Entona un coro Y a Dios Y después nos despide el coro Gloria a Dios Otro hombre Otro hombre Otro hombre Aquí está Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús Jesús está aquí Háblale si quieres Háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti 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 Que hasta le puedes tocar Jesús Jesús está aquí Jesús está aquí Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Ten una interacción espiritual Gracias Señor Tú estás aquí Señor Venimos a ti Tú vienes a mi Señor Salvando Sanando Limpiando Gracias Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Amados Alabamos al Señor En esta gloriosa convención Que es la segunda noche No va a empezar mañana Ya empezó Ayer empezó Hoy seguimos disfrutando De esa gloria Y por eso Vamos a volver a nuestros hogares Con esta bendición grande En nuestro corazón Y por el encargo Y por el encargo de mi pastor Pasa por acá Nuestro querido pastor Cari Oficial de la obra nacional Para que nos De la bendición Para regresar A nuestros hogares Y la expectación Que tenemos Para mañana También Adelante pastor Nos saludamos En el nombre De nuestro Señor Gloria al nombre Del Señor Hoy Hemos visto La gloria de Dios ¿Cuántos han visto La gloria de Dios? No importa la situación Solo existe una verdad Si abres tu corazón Cristo Traerá paz